Bueno, yo voto y la enseño cuando se la va. Vamos a votar ahora. Para mí fue emocionante. Porque yo soy el legislador que escribió la ley y que logró la aprobación del escrutinio electrónico. Así que es una de las contribuciones que hemos hecho desde el Senado. Estamos en Mayagüez. Y Mayagüez es la capital de la pava en Puerto Rico. Así que aquí vamos a votar muchos por un mayagüezano para comisionados residentes. Y cuando se conozcan los resultados, el Partido Popular tendrá un compañero de papeleta para David Bernier. Y luego de hoy es el Partido Popular uno solo. Un solo partido para lograr la victoria contra el verdadero adversario que es el Partido Nuevo Progresista. Un solo partido significa un llamado a la unión, no importa el resultado. El Partido Popular después de hoy tiene que estar unido. Y tiene que estar siempre listo para dar una batalla campal que hay que dar en noviembre. No importa el resultado de hoy. Yo estoy confiado en el resultado y estoy seguro que prevaleceremos. Es que las primarias siempre traen un poco de disputa y alguna controversia entre manos. Y por lo tanto dejan heridas y dejan algunos sinsabores que hay que resolver inmediatamente después. Mi llamado a los populares es que después de hoy todos unidos con David Bernier. No importa.